El presidente provincial, que hace unos días comuniqué al presidente provincial mi decisión de cesar como presidente de la Asamblea Local de Linares. Como bien sabéis, yo tomé posesión en septiembre del año 2003. Han pasado diez años y un mes desde que yo asumí la responsabilidad de dirigir esta institución en Linares. Y, como le decía a él, creo que ha llegado el momento en que una persona que disponga de más tiempo asuma el cargo de dirigir Cruz Roja Española en Linares. Mi decisión no obedece sino a motivos profesionales y personales, y es que no dispongo del tiempo que en estos momentos necesita Cruz Roja Española para dirigir esta casa. Y que, por tanto, entendía que otra persona u otras personas que dispusieran de ese tiempo y de esa dedicación, pues lo hicieran a partir de este momento. Si yo tuviera que hacer un balance de lo que ha pasado a lo largo de estos diez años, yo solo puedo tener palabras de agradecimiento y sentirme honrado y orgulloso de todos y cada una de las personas que han hecho posible lo que hoy tenemos. Y lo que hoy tenemos no es fruto de un día ni de una persona, sino de un gran equipo de gente que ha estado participando en este proyecto ilusionante que asumimos en el año 2003. Si vosotros recordáis, aquella sede vetusta que teníamos en la calle Santa en Gracia se quedó atrás. Gracias a los que permitan ver cuál ha sido la trayectoria de la Asamblea en estos diez últimos años, os diría que en los programas de intervención social, por número de usuarios, en el año 2005 atendimos aproximadamente a unas 800 personas y en el año 2012 hemos llegado al umbral de las 2.900 personas. En programas de empleo, en el año 2005 fueron 100 personas las atendidas por esta Asamblea y en el año 2012, ejercicio ya cerrado, han sido más de 400. En el plan de socorro y emergencia, en el año 2006 se atendió aproximadamente a unas 270 personas y en el año 2012 han sido cerca de 600. En cuanto al número de socios, quiero decir que en estos diez años se ha duplicado el número de socios de la Asamblea, hemos pasado de unos 700 que teníamos en Linares a 1.407 socios. Tenía preguntado por aquí las cifras y en 1.408 los socios que tenemos actualmente en nuestra localidad. En cuanto al número de voluntarios, ha pasado de menos de 100 voluntarios en el año 2007, que es un número muy importante, a más de 150 en la actualidad. Básicamente esas son las cifras y los datos, pero más allá de esas cifras y esos datos, yo me gustaría destacar, pues sobre todo, la calidad en el desarrollo de los programas que estamos atendiendo, la calidad del voluntariado. Se ha pasado de un perfil de voluntariado en el año 2003-2004, cuando asumimos la gestión de Cruz Roja Española, la dirección, a un perfil radicalmente diferente en cuanto a los voluntarios que se han ido incorporando, lo cual nos ha permitido desarrollar programas mucho más complejos, de mayor calidad y, sobre todo, una mayor calidad en la atención a las personas que se han venido dirigiendo a nosotros. Yo no voy a extenderme mucho más, simplemente agradecer, agradecer a todas las personas que han colaborado en este proyecto tan ilusionante. Yo no me desvinculo de Cruz Roja, como es normal, porque yo estoy enamorado de Cruz Roja hace muchos años y cuando uno está enamorado no se puede pelear. Entonces, yo, como sabéis, formo parte del comité autonómico, sigo siendo miembro del comité autonómico y seguiré participando como un voluntario más en las actividades que me vaya encomendando el comité local, el presidente provincial y el presidente autonómico, que ya también, como podéis imaginar, conoce esta noticia. Entonces, por tanto, yo me quedo en la casa, aquí nadie se va, lo único que motiva mi cese o mi renuncia es el simple hecho de que no puedo dedicarle el tiempo que merece y que necesita ahora mismo la institución. Y, por tanto, esa ha sido la decisión que ya comuniqué en su día. Yo he querido estar aquí esta tarde acompañando a José Alberto, porque es cierto que me lo comentó hace unos días. Ya lo tenía dicho, también en muchas ocasiones me lo ha dicho. Yo sé el trabajo que tiene, porque está también mucho tiempo, una entidad financiera, que sé lo que requiere y más en estos momentos. Son muchas horas. Yo creo que se dedica todo el día y falta día y entonces lo comprendo. Yo lo único que quiero transmitirle es mi agradecimiento por estos diez años, por la magnífica, extraordinaria, la obra que ha hecho, verdaderamente era el artífice de que hoy tenga la mejor sede que tiene Cruz Roja en la provincia de Jaén, incluida la provincia, por lo menos la mejor sede y muchas de las mejores sedes que hay ahora mismo en Andalucía y en España. Y tengo que decirle que el principal artífice ha sido José Alberto. Y lo mismo que el trabajo, la dedicación, el entusiasmo y el esfuerzo va dedicado durante tres años. Eso, como él ha dicho, su labor es con lo cual le honra también en esas ocasiones decir no puedo y prefiero que vaya otra persona. Pero como yo le dije y le pedí en su día, cuando él me lo comentó, José Alberto, yo lo único que te pido es que sigas colaborando con nosotros. Por eso, yo le iba a decir, porque ya lo había comentado también. Y, por supuesto, que siga en el comité autonómico, que es miembro del comité autonómico, porque puede aportar mucho a ese comité. Eso es lo que yo quería transmitiros. También comentaros que en el comité local del día 1 de octubre se nombraron a tres vicepresidentes. Vicepresidente primero, que ellos están aquí, Francisco Márquez, vicepresidente segundo, Pablo Mejía y vicepresidente tercero, Rafael García, que van a colaborar, van a seguir apoyando para que esto siga en la misma línea. Yo también quería felicitarle a todo el comité y especialmente a su presidente el balance de los datos que ha dado, que como situación económica está tan mal, no lo podéis hacer una idea, donde un 22% de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, es decir, cobra menos de 627 euros, donde, por ejemplo, 29.000 familias en la provincia de Jaén están viviendo los hijos y los nietos de la pensión de los abuelos, lo cual es lamentable. Y ya cuando tú ves, ya no gente de nivel bajo, de gente de nivel medio, de nivel alto y precisamente quizás con visos de unas pocas perspectivas de mejora, desgraciadamente. Y me van a decir, bueno, ¿y quién sustituye al presidente? Pues se lo voy a decir, es decir, normalmente cuando surgen estos casos, en la mitad, como sabe el presidente por votación, a través de los miembros del comité y demás, pues cuando surgen estos casos, hasta que llegan las próximas elecciones, normalmente se nombra un delegado especial. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Pues que como las próximas elecciones empiezan ya a funcionar los comités a partir de la primavera y del año que viene y dado la poca primula del tiempo que tenemos, hemos considerado, hablándolo también con José Alberto y hablándolo también con los vicepresidentes, la posibilidad de que asuma yo en cierto modo la presidencia, la delegación especial de Linares, apoyado, como es lógico, por los tres vicepresidentes y especialmente por el vicepresidente primero. ¿Por qué? José Alberto no se va a desvincular, va a estar aquí, con lo cual no va a haber ningún problema y es cualquiera cualquier problema va a estar. Venir a Linares, para mí es una alegría venir a Linares, aunque venía poco, me voy a tener que comprometir prácticamente, aunque estas últimas tres semanas he estado viniendo a Linares, me voy a comprometer a venir para que me veáis, pues tanto los medios como todos los compañeros y compañeras me veáis más a menudo, pero bueno, eso multiplicar más el trabajo después de tantos temas como tengo, pero bueno, yo lo hago con mucho gusto porque afortunadamente, afortunadamente no estoy en el lugar de José Alberto que dedica 24 horas a la entidad, estoy prejubilado y con lo cual puedo dedicarme con más tiempo. Por eso, yo sí te voy a reiterar mi agradecimiento a José Alberto, darte de verdad las gracias por todo lo que has hecho, daros a todos los compañeros y compañeras, trabajadores, la verdad, el esfuerzo que estáis haciendo día a día, porque sé que no contamos con las personas necesarias en cada asamblea, pero encontramos un problema, tenemos menos ingresos y más personas que atender y desgraciadamente, como he dicho anteriormente, cada día son mayores. Así que nos veremos pronto, nos veremos por aquí y nos veremos con José Alberto, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.